A pesar de los inconvenientes y contratiempos que se han presentado para la oficina operadora de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz de Martínez de la Torre, el 2022 ha sido un buen año. Se lograron eficientar las galerías filtrantes de Martínez de la Torre y de San Rafael, con lo que se recuperaron 3 millones y medio de litros de agua diariamente. Hoy los tenemos, por lo cual estamos brindando mejor servicio para todos nuestros usuarios, así como también tenemos disponibilidad, por lo cual estamos llevando a cabo ya ampliaciones de red en calles, en colonias, donde no estaban cerrados los circuitos, donde había dificultad para llegarles. Manifestó que ahora tiene mayor capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad que se llegue a presentar y que el suministro de agua se restablezca a la brevedad posible en caso de que haya necesidad de cortar el servicio. Dotándonos de todo lo necesario para que no paremos. Nosotros tenemos equipos, tenemos maquinaria, tenemos herramientas, tenemos unidades, que eso nos ayuda para poder solventar. Actualmente la Comisión de Agua del Estado de Veracruz en Martínez de la Torre, Tlapacoyan y San Rafael atiende a casi 34 mil familias a las cuales se les suministra el agua potable. Fernando Cortés, jefe de la oficina operadora, dijo que esperan que el 2023 sea mucho mejor, sobre todo para las familias de usuarios. Desde Martínez de la Torre, para más noticias, José Sarmiento. Gracias por ver el video.